Muy buenos días, es la hora exacta del pronóstico del tiempo a las 7 con 30 minutos. Bienvenidos a toda la información meteorológica donde destacamos como para este jueves a un solo paso del fin de semana, la temperatura comienza a incrementar en la región. Ahora esperamos un ambiente caluroso, hoy todavía bochornoso. La probabilidad de lluvia poco a poco se va debilitando, va bajando este porcentaje de precipitación, aunque todavía algunos chavascos ocasionales pueden manifestarse sobre todo en las zonas montañosas, en las sierras, pero nada de qué preocuparnos. Ahora hay que tener bien presente que las temperaturas van incrementando, que tendremos una alta radiación ultravioleta y que bueno, aparte de salir de casa con este cubrebocas, también hay que mantenernos en constante hidratación y protegernos de la radiación ultravioleta. Las precipitaciones más importantes se concentran en el sur y en el sureste del territorio nacional, especialmente en el sureste, y es que seguimos mencionando esta tormenta tropical llamada Cristóbal, que aparte de generar fuertes vientos, marejada ciclónica, el fuerte oleaje, lo más importante es la torrencial precipitación, lluvia intensa, este alto riesgo o alta probabilidad de inundaciones continúa durante todo este jueves y también para el próximo viernes, a pesar de que estimamos que para esta jornada la tormenta tropical poco a poco vaya perdiendo fuerza, continúa generando riesgos importantes porque tiene un lento desplazamiento, y eso se traduce a horas y horas de intensas precipitaciones, y para esta jornada en Monterrey, 32 grados de máxima. El ambiente es bochornoso, también algo caluroso, el cielo parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia por la noche, solo en un 20%, esperamos 26 grados como temperatura, y el cielo medio nublado durante el fin de semana, ponga atención, este próximo viernes y sábado, también durante el domingo, soleado a parcialmente soleado, 22 a 23 grados por la mañana, luego por la tarde, temperaturas altas, 33 a 35 grados, esperamos un fin de semana bastante caluroso, y no se diga durante el inicio de la próxima semana. Lunes y martes, el cielo es completamente soleado, 24 grados por la mañana, máxima de 36 a 39, valores muy muy altos, prácticamente ya por alcanzar el estatus de ambiente caliente, y al menos durante esas próximas cinco jornadas, las precipitaciones no son relevantes. Hoy en general, Escobedo, en San Nicolás, en Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, nubosidad parcial, máximas entre los 30 y 32 grados. Hasta aquí el reporte meteorológico, buenos días. Se regreso con mucho más del pronóstico del tiempo, buenos días, feliz mañana de jueves, es momento de contarles cómo poco a poco, comienza a incrementar la temperatura en la región noreste, ahora el ambiente será caluroso, las temperaturas van incrementando, incluso regresa el cielo completamente soleado, pero especialmente lo estaremos experimentando durante el fin de semana. Hoy jueves, todavía una baja probabilidad de precipitación, algún chubasco ocasional, que especialmente se desarrolla en las zonas montañosas. La lluvia más relevante, insistimos, se concentra en el sureste del país, asociado a esta tormenta tropical, llamada Cristóbal, que continúa aportando estas torrenciales precipitaciones con un lento desplazamiento. Esperamos que debido a su llegada al Golfo de México, ahí vaya perdiendo fuerza, sin embargo, todavía para este próximo viernes, tiene esta alta probabilidad de inundaciones, un potencial muy importante de precipitaciones severas. Y hoy para Monterrey, la máxima será de 32 grados, caluroso, bochornoso, porque aunque la probabilidad de precipitación no está en un porcentaje alto, se mantienen los altos índices de humedad, el cielo parcialmente soleado, y para esta noche, medio nublado, con una temperatura de 26 grados. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, soleado a parcialmente soleado. Ya la lluvia quedó en el pasado, la mínima 22 a 23 grados, luego la máxima será bastante alta, esperando 33 a 35 grados de máximo. Estamos hablando de este ambiente caluroso. Y no se diga para la próxima semana, lunes y martes, un abundante sol, una alta radiación ultravioleta, con valores máximos entre los 36 y 39 grados. Ya está prácticamente hablando de un tiempo caliente, sobre todo para el inicio de la próxima semana. Hoy en sectores como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, parcialmente soleado, 30 a 33 grados como máxima de cálido a caluroso para esta jornada. Y en otros puntos, como Tamaulipas y Coahuila, también esperamos que la temperatura vaya incrementando. Nuevo Laredo, Matamoros, parcialmente soleado, 31 a 33 grados de máxima, caluroso en Saltillo, 30 grados y soleado. Hasta aquí el reporte meteorológico. Buenos días. Buenos días, a esta hora continuamos con mucho más del pronóstico del tiempo. Feliz mañana de jueves a un solo paso del fin de semana y hay que estar atentos a la información meteorológica. En esta jornada va desapareciendo poco a poco la probabilidad de precipitación para la región noreste. Todavía en algunos sectores, apenas en un 20%, hablamos de chubascos muy aislados, si acaso en las sierras se alcanza a desarrollar esta lluvia, pero nada de qué preocuparnos. Incluso lo que esperamos es que comience a incrementar la temperatura. Será un fin de semana caluroso para la región noreste del país. Y aparte de estar utilizando el cubrebocas, o no, hay que utilizar también el protector solar, mantenernos en constante hidratación, cuidarnos muchísimo y seguir al pendiente de los detalles meteorológicos. La lluvia más importante la destacamos en el sur, pero sobre todo en el sureste del territorio nacional. Lo que continúa como una tormenta tropical llamada Cristóbal, bueno, está aportando esas torrenciales precipitaciones de nueva cuenta durante todo este jueves, más la marejada ciclónica, más el fuerte oleaje, estos vientos violentos que continúa aportando esa tormenta tropical. Y como tiene un lento desplazamiento, bueno, eso se traduce a horas y horas de intensas precipitaciones. Estimamos que en el transcurso de esta jornada, o bien durante el próximo viernes, vaya avanzando hasta llegar al Golfo de México, y es ahí donde se va debilitando. Se va a empezar a alejar de las costas de la República Mexicana, pero todavía con importantes precipitaciones y muy alto el riesgo de inundaciones. Hoy para Monterrey, 32 grados de máxima. Después de la nubosidad de ensa que hemos tenido durante esta mañana, esperamos el cielo parcialmente soleado. Se mantiene el ambiente bochornoso y también caluroso, por supuesto. Luego por la noche, 26 grados, medio nublado. Ya le adelantaba esta baja probabilidad de precipitación apenas en un 20%. Hablamos de todo el fin de semana, preste atención. Este próximo viernes, sábado, domingo, el cielo soleado a parcialmente soleado. No hay pronóstico de precipitaciones, 22 a 23 grados como valor inicial. Luego por la tarde, 33 a 35 grados de máxima. Estamos hablando de altos valores, de un ambiente muy caluroso. Y no se diga durante el inicio de la próxima semana. Atención con esto, el cielo soleado, 36 a 39 grados por la tarde. Este ambiente tan caluroso nos acompaña. Y bueno, la lluvia ahora para esas próximas jornadas queda descartada. En sectores como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, parcialmente soleado. Para este jueves esperamos valores máximos que oscilan desde los 30 hasta los 32 grados con un ambiente que es caluroso por la tarde. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que sigan pasando un maravilloso día. Hasta mañana y cuídense mucho.